¿Qué es la Asamblea? Quiero iniciar citando unas palabras de nuestro prócer Belisario Domínguez Palencia, presentada en el Senado de la República. La representación nacional debe deponer de la presidencia de la República a Victoriano Huerta, por ser él contra quienes protestan con mucha razón. Todos nuestros hermanos alzados en armas y de consiguiente por ser él quien menos puede llevar a efecto a la pacificación, supremo anhelo de todos los mexicanos. Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa, porque Victoriano Huerta es un soldado sanguinario y feroz que asesina sin vacilación ni escrúpulo a todo aquel que le sirve de obstáculo. No importa, señores, la patria os exige que cumpláis con vuestro deber, aún con el peligro y aún con la seguridad de perder la existencia. De perder esa existencia, si en vuestra ansiedad de volver a ver reinar la paz en la República, os habéis equivocado. Habéis creído las palabras falaces de un hombre que os ofreció pacificar a la nación en dos meses. A ese hombre lo habéis nombrado presidente de la República. Hoy que veis claramente que este hombre es un impostor inepto y malvado que lleva la patria con toda velocidad hacia la ruina. ¿Dejaréis por temor a la muerte que continúe en el poder? ¿Penetrar en vosotros mismos, señores, y resolver esta pregunta? Vuestro deber es imprescindible, señores, y la patria espera de vosotros que sabéis cumplir. Amigas y amigos diputados, estas palabras cambiaron a nuestro país. Belisario Dominguez Palencia, con un valor extremo y determinación férrea, no vaciló en denunciar la opresión y el autoritarismo que se vivía en México y cuyo desenlace, todos conocemos la historia, terminó en los asesinatos del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Las palabras y acciones de Belisario Dominguez que le costaron la vida fueron parteaguas e inicio de un derrocamiento de Victoriano Huerta. Su aportación es invaluable, con proporciones tanto históricas como morales. La pregunta es obligada, amigas y amigos diputados, ¿qué hubiera pasado sin la intervención valiente de Belisario Dominguez con el gobierno huertista y el dictador? Mientras otros callaron, el senador Chapaneco dejó muestras de que la nación es mucho más que nosotros como individuos y que los sacrificios, el mayor que es la vida, era indispensable en tiempos de sosiego e incertidumbres que vivía el país. Al mártir trágico, a su inteligencia, a su calidad humana, a sus valores incuestionables de libertad, de democracia y de bienestar social, México y los chapanecos, y los chapanecos muy en especial, debemos honrarlo permanentemente. Sin lugar a dudas, Belisario Dominguez, Belisario Dominguez Palencia es referente en el país de la libertad, de la democracia, del equilibrio de poderes y de la justicia social que día a día los mexicanos construimos. Su vida y sus acciones son ejemplo para estas y las nuevas generaciones de mexicanos. Hoy deben de estar presentes en el colectivo nacional y en Chiapas, hoy y siempre. En este sentido, el 2013 será un año de profundo sentido histórico, ya que se conmemora el 150 aniversario del natalicio y el centenario del fallecimiento de don Belisario Dominguez. Este honorable Congreso del Estado está obligado a rendirle el máximo tributo a este distinguido mexicano y prócer chapaneco, que nació el 25 de abril de 1863 en el municipio de Comitán de las Flores, hoy llamado oficialmente Comitán de Domínguez en su honor. falleció en la Ciudad de México el 7 de octubre de 1913. Desde el Senado, Belisario Dominguez alzó la voz y cambió para bien la historia de este país, formando sobre sus cenizas las instituciones constitucionales que hoy cimentan el Estado mexicano. Por lo antes expuesto en esta legislatura, que mínimamente en los años por venir, está obligada a liderar las acciones del reconocimiento a don Belisario Dominguez Palencia, y más aún cuando coincidiremos el próximo año con el centenario de su trágica muerte. En otras palabras, es tiempo de Belisario Dominguez como referente de democracia y de libertad. Es tiempo de destacar, reconocer y celebrar el gran legado que este talentoso médico y político chapaneco le heredó a México. Hablar de la vida de don Belisario Dominguez en sus múltiples facetas es aprender y conocer a Chiapas, a México y a nosotros mismos. No es motivo de este punto de acuerdo inumerar su vida y su circunstancia, porque todos sabemos quién fue Belisario Dominguez Palencia. Sin embargo, sí lo es el reconocer en Belisario Dominguez uno de los más ilustres mexicanos y distinguidos chapanecos del siglo XX. Tanto como médico de profesión, militante del Partido Liberal, maderista, presidente municipal de Comitán, periodista, defensor del Plan de Guadalupe y senador de la República, entre otras facetas, encontramos en don Belisario Dominguez a un hombre capaz, valiente, congruente, liberal, altruista y humanitario que nunca perdió la sensibilidad ni la solidaridad hacia sus pares. Hoy, en esta nueva etapa de la vida política y democrática de nuestro Estado y país, donde la libertad, la tolerancia y la igualdad de oportunidades son valores fundamentales de una democracia eficaz, adquiere la obra de Belisario Dominguez mayor relevancia. Por lo anterior expuesto con la intención de que todos los chapanecos reconozcamos las altas virtudes cívicas que demostró el doctor Belisario Dominguez Palencia y por tratarse el 2013 del 150 aniversario de su natalicio y el centenario de su fallecimiento o aniversario luctuoso, acudimos a esta honorable asamblea a nombre de los compañeros de la bancada del Partido Revolucional Institucional y reconociendo que ya en el Senado de la República hiciera lo suyo el senador chapaneco Roberto Alvarez Gliso, llevando como presidente de la medalla Belisario Dominguez al acuerdo nacional, reforzado y fortalecido con todas las fracciones, con todos los grupos políticos reconocidos en el Senado de la República, a este reconocimiento. Por eso, hoy solicitamos como punto de acuerdo, primero, se solicita al Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas declare el año 2013 como 2013 año de Belisario Dominguez y se exhorta a los demás poderes, Ejecutivo y Judicial, declaren el 2013 como año de Belisario Dominguez en todos los municipios de Chiapas. Segundo, se solicita a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas coordine todos los trabajos y actividades del Honorable Congreso tendientes a conmemorar, reconocer y publicar las obras tendientes a las celebraciones alusivas al prócer chapaneco. Se exhorta como punto tercero a los poderes Ejecutivo y Judicial, así como el gobierno de Chiapas y municipios lleven a cabo acciones conmemorativas de la vida obra de don Belisario Dominguez, ya que en todas las plataformas de comunicación y documentos oficiales se inscriba la leyenda 2013, año de Belisario Dominguez. Porque dijo Belisario Dominguez, cumplan con su deber, pues que si cien vidas tuviera para el triunfo de mi causa, con todo placer las daría. Hoy, Honorable Asamblea, es el momento del reconocimiento como tenemos el nombre de Belisario Dominguez aquí en el recinto legislativo, el reconocimiento, el recuerdo a un gran hombre chapaneco que puso en alto nuestro estado, en nuestro país. Es cuanto. Gracias. Gracias.